Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada, para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanil. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero y qué bueno que todo esto se esté ventilando es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanil, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Y hay que seguir indagando y buscando la cooperación entre pueblos y naciones. Por eso vamos a seguir tratando este asunto. Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es exactamente lo que ellos sostienen acerca del fentanilo con el propósito de no cometer una imprudencia. El gobierno de China había llamado a que Estados Unidos haga responsable al respecto. ¿Cuál es su posicionamiento? No, puedo ahorita. Y también otra precisión con este tema. Hace unos días, hace unas semanas había señalado que se estaba buscando la posibilidad de que en México el fentanilo que se utiliza para cuestiones médicas se ha sustituido y se iban a hacer estudios al respecto. ¿Cómo va esta situación, presidente? Se está trabajando en eso. Ya hay una primera aproximación, un informe que me entregaron los médicos especialistas del sector de salud. Entonces, estamos analizando esto. Se están haciendo estudios, trabajos de investigación, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Salud, todos, porque vamos a seguir ventilando este tema que tanto interesa por el daño que causa.